El hábito de sacar a la basura domiciliaria aún está en debe en los horarios establecidos por el Gobierno Comunal. Muchas personas ignoran o no quieren comprender que existe un horario indicado para la extracción domiciliaria de basura. Para tal efecto, el municipio estableció que los camiones recolectores pasaran de domingo a viernes desde las 20 a las 22 horas. La Autoridad Comunal es insistente en comunicar a la gente lo importante que es mantener la limpieza, ya que de lo contrario se da una mala imagen de la ciudad. Entonces, al ver la basura tirada en las calles a cualquier hora del día, y más el día sábado, que es el único día que se informó para los medios escritos y audiovisuales que el camión recolector no pasará, nos indica que algo está fallando en la mente de la gente. La falta de compromiso con ellos mismos y con la ciudad es un tema que el alcalde de Jorge Soria ha tratado de revertir constantemente, y para ello se sigue implementando acciones, equipos y personal para mantener limpia y hermosa nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.